¡Hey! ¿Cómo están? Hoy les voy a contar sobre objetos de magia oscura. Y como sabemos, hay muchísimos objetos encantados con magia negra. Y su función principal es dañar. Aunque también tienen otras finalidades. Hay unas más letales que otras. Mencionaré las más conocidas. Las voy a enumerar como, yo creo, ¿cuál es la menos tenebrosa? A la peor. Incluso puede llegar a matar. Como número 13, está la caja musical. Se encuentra en Grimmauld Please. Se trata de una melodía tenebrosa. Y al oírla, te quedas dormido. Quizás a las personas que tienen insomnio, les gustaría esta caja. El siguiente es la mano de la gloria. Como dicen, es una mano gigante. Y sirve para iluminar a quien lo sostiene. Incluso de las peores de las oscuridades. Como el polvo peruano. Dracomalfo lo usó para escapar junto con los mortífagos de Howard. Existe un mito que dice que la mano es de un criminal ejecutado. Está en este lugar porque no hace nada de daño. Incluso me parece útil. El número 11 es la pluma negra de Umbridge. O también conocido como la pluma de sangre. Al utilizarla, se va escribiendo lo mismo en el dorso de la otra mano. Mediante cortes. La herida hecha por la pluma sanará. Pero si se sigue usando, el efecto sería permanente. Y las palabras dejarían cicatrices. Este es un objeto prohibido e ilegal. Ya que su tinta es sangre humana. Pero a Umbridge no le importó. Sus actos tuvieron consecuencias. Ya que esta fue una de las razones por las que fue encarcelada. Y nazca Van. Y con este oficialmente es el primer objeto de tortura. Número 10. La caja de Rappi plateada. Que se encuentra en el número 12 de Grimauld Pliss. Está lleno de Warcraft Powder. Y no sabes que es eso. Esto es un polvo que causa que la piel le salga una enorme costra. Y aparte de esto, la caja intentará morderte cuando te acerques. Sobre todo por este último está en este puesto. Y llegamos a los libros malditos. Hay muchísimos libros encantados. Con el objetivo de hacer daño. Así que ten cuidado antes de abrir uno. Y el número 9. Es un libro llamado Sonetos del Hechicero. Y hace que el lector, una vez que lo lee, pueda hablar únicamente en tercetos y cuartetos. Tener esta maldición de hablar siempre en estrofas. Que cansado. El número 8. Es otro libro que no tiene nombre. Pero se dice que es de una bruja que vivía en Bad. ¿Y qué hace este dichoso libro? Una vez que lo lees, jamás podrás dejarlo. Y desde ese momento, estarás obligado a llevarlo todo el tiempo. Solo podrás utilizar una mano para hacer tus actividades diarias. El que sigue es un reloj que se encuentra en la casa Black. Y lo que hace es disparar tornillos a las personas que se acercan. Me imagino la gran sorpresa de Sirius la primera vez que llegó a la casa. La buena noticia es que Remus Lupin preparó el reloj. Número 6. Es un par de pinzas con muchas patas parecidas a una araña. Trató de perforar la piel de Harry. Pero fue destruido por Sirius. Harry dice que no se salva de las desgracias. El número 5. Es uno de los más conocidos. El collar de Opalop. Es el que tenía de Acom Malfoy. Y estuvo a punto de matar a Katie Bell. Tiene una maldición muy potente. Solo con tocarlo causa una muerte casi instantánea. Se dice que ya había asesinado 19 Muggles. Ya se imaginarán los otros 4 objetos. Batallé para poner el número 4. Ya que este y el que sigue me parecen muy terribles de igual forma. En esta posición diré que es un libro sin nombre. No se sabe nada de este libro. Pero simplemente con saber lo que hace. Te quita las ganas de leer más libros. Y anteriormente ya les había contado de dos. Este es mucho peor. Ya que al leerlo. Se quema los ojos. ¿Verdad que les quitan las ganas de leer? Ahora estamos en el top 3. ¿Qué creen que es? Ya sabemos que cualquier simple objeto. Puede causar muchísimo daño. Así que no se sorprendan que el número 3. Son unas túnicas moradas. Solo es ropa. Pero están en Grimauld Please. Ahora tiene sentido. Estas túnicas trataron de estrangular a Ron Weasley. Pero fue salvado por Mundus. El número 2. Es un gabinete de trituración. Es un artefacto de tortura. Que consiste en un gabinete de hierro. En el que se aplasta lentamente a la persona. Mientras que las paredes, el piso y el techo se cierran. Las paredes de trituración se activan al cerrar la puerta. En adaptación de la cámara secreta. Ron Weasley se esconde en uno de estos. Si hubiera cerrado la puerta. No habremos tenido un elegido. Y por último. En el número 1. No podía ser de otra forma. Que los Horrocruxes. Incluso los libros de magia oscura. No hablan demasiado de esto. Ya que son muy terribles. Como sabemos, un Horrocrux es un objeto. O un ser vivo. Que tiene un fragmento del alma. Dividida de un mago oscuro. O una bruja. Con el fin de tener la inmortalidad. La forma exacta de cómo crearlos. No se sabe. Pero se tienen que hacer las más terribles de las magias. Matando. Cada uno de los Horrocruxes conocidos. Es más oscuro que otro. ¿Quieren que haga un ranking? ¿Es porque hay muchos objetos en Grimauld? ¿Es porque Regulus los encantó? ¿Para que no pudieran encontrar el Horrocrux? ¿O pasara desapercibido? Y esto es todo por hoy. ¿Cuál fue su favorito? ¿O cuál sí tendrías? ¿Para qué lo usarías? Espero les haya gustado. Si fue así, denle like. Y suscríbanse. Para unirse a esta comunidad mágica. Soy Yeli. Hasta pronto.